A ver a Óscar bailando Con un paso muy largo ¿Cómo? Con un paso muy largo Pero tú no empezabas Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito 8 y... Cambio Y... Y ahora... Así Y te ibas Te das la vuelta y te ibas Muy bien, ¿y ahora qué? Así Y ahora sí... ¡Olé! Te das la vuelta Y aquí... Empezaba a dar vueltas Hay que ver ¡Mamia! ¡Bravo, bravo! ¡Bravísimo! Y aquí... El niño se parte Aquí se mareaba Pues no giraba bien la cabeza Y así ya... Oye, pero qué tío, ¿no? Bueno, Óscar, diga algo Aparte de criticar mi forma de baile Ten cuidado Estamos en el subsuelo ¿Verdad, Óscar? Sobreviviendo Sobreviviendo En esta vida En lo que estoy haciendo Mira, cuántas cosas Ay... Yo me quiero coger una pinza también Antes de ir Me quiero coger todo De recuerdo Sí La pinza normal Mira, estos son los músicos callejeros Manas acumulan tantas palomas Las palomas aman amanas Ay, bueno, como íbamos diciendo Que se ha cortado la grabación Estamos un poco depres Bueno, yo estoy un poco depres Yo soy un poco normal Pero sí, estoy un poco depres No estoy bien Porque Porque hoy por fin Hemos comentado En la calle En la calle Con cierta persona Y bueno, yo mal Porque se lo ha tomado De la manera que Creemos que no era Lo que le estábamos diciendo Exacto Y yo me sentí fatal Como si estuviera Haciendo una cosa malísima Aquí Y yo creo que Eso es una cosa Bastante buena Y encima estoy pagando Y trabajando de gratis Básicamente nos hemos quejado Un poco De cómo nos están tratando Aquí Y ella Se lo ha tomado mal Hasta el nivel de decir Pero ¿Por qué? Si tenéis unas vacaciones gratis Bueno, realmente Casi nos ha dicho eso Sí Planteáis unas vacaciones Que si de otro modo Os hubieran costado un montón de dinero Si hubierais ido a un hotel No sé qué Y ahora las tenéis gratis Y nosotros nos hemos quedado como Hola Estamos trabajando ¿Por qué te fadas tanto? ¿Por qué? No sé No lo entendemos Yo de 12 a 6 de la tarde Hago un turismo Que vamos Las fotos Porque no las publico Todas Porque si no Colapsaría el Facebook Madre mía Bueno Y ya no mucho más Qué guapos Qué guapos somos Mira, llevo un vestido largo Ah, sí Largo Hemos encontrado un sitio Que no habíamos visto Hasta el último día Y es que Es el Museo de la Ciencia No es el Museo de la Ciencia ¿Cómo van a tener un Museo de la Ciencia? Para mí que es un hospital O algo No sabemos lo que es Academia Academia Ilimater Ilimater O algo así Ilimater Tlbir Bla, bla, bla No sabemos lo que es Igual es una universidad, Óscar. Debe ser una universidad. Y entra gente joven solo. Observad la belleza. Y se la gente joven. Muy bien vestida. Let's go. Debe ser la universidad de los chungos. No sabemos. De los pijos, igual. Qué bonito. Y nada, ¿se nos ha pasado un poco el enfado o no? A mí sí. Pero tengo unas muy malas expectativas. Yo también. No sabemos. Estamos un poco quemadetes. Corta. ¡Click! Estamos a punto de ver pasar el tren. Creo que por ahí viene. Por ahí viene. La primera vez que lo vemos pasar. Justo el último día que estamos en Bisquec. ¿Qué títas? ¿Serán cabrones? Son súper malos. ¿Qué tío? ¿Se va a colar? Esto se está intentando colar. ¿Pero qué pretende? Ay, ahí viene el tren. ¡Pero si es un mini tren! ¡Es un mini tren! Ah, qué mono. Sí. A ver... Los buses y todos esperando. ¡Mira el mini tren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! For free, vlog. El último día en Borsok y el pastel que le vamos a llevar a nuestra familia. El último día en Borsok. Es lo mejor. Es que yo creo que hemos sido bastante seguidores de Borsok. Definitivamente. Sí, sí, sí. ¡Mira qué bonito! Super beautiful. ¡Beautiful! Tengo la sospecha de que las flores están hechas de carne de cabra. Yo también la tengo. Como todo aquí. Ay, mira cuántas cosas. Ese es siete. Zumos. Voy a comprarle zumo a mi... ¡Ay, qué bonito el Dada! Voy a comprarle zumo a mi amiga. ¡Mira, mira! Honey, pepper. Fijaos en el precio de los vodka, ¿no? O sea... No lo van a ver, creo. Los buenos... Los decentes son menos de tres euros. ¡Madre mía! ¡Mira este sabor vodka, sabor pimienta y miel! ¡Flipas! Si quieres potar y desfocarte la vida... ¡Me la muertas! ¡Oye! Bueno... Que no se puede hacer vídeo en el BORSOC. No se puede hacer vídeo en el BORSOC, pero luego se echó. Nos han hecho un poquito de bronquita. ¡Y se me ha olvidado mi pin de la tarjeta de crédito! Uno, dos, tres, cuatro. Pero... Sí, no me acuerdo. ¡Jo, ha sido muy duro! Y mirad las montañas ahí al fondo. Cuidado, Oscar, que te atropella un tío. ¡Ay, qué bonito! ¡Oscar! ¡Oscar! Hola, ¿qué tal? ¡Bien! ¡Estoy muy contento de estar aquí! ¡Así, me lo切ó! ¡Ay, hombre un tío! ¡Ay!